Hola que tal amigos, como estan? Sean bienvenidos a un video mas de su perfumeria original Tijuana si este es uno de estos primeros videos déjame presentarme, yo soy Rosendo Duarte y el tema del dia de hoy va a ser una reseña la cual es una reseña sumamente personal de un perfume muy polémico es un flanker de la marca Carolina Herrera y se llama Tooth Trail Fever es un flanker de los mentados 212 tradicionales les voy a estar dando mi opinión personal acerca de este perfume las notas que contiene las notas de corazón, las notas de salida las notas de fondo, una opinión y una reseña personal acerca de mi experiencia usándolo si conviene o no conviene usarlo y los precios mas o menos en el que ronda este perfume, para no hacer muy largo este video e ir directamente al punto, vamos a empezar diciendo que el nombre del perfume es 212 VIP Party Fever, esta fragancia se lanzó en el año 2018 y es un flanker relativamente nuevo de la marca hay mucha controversia acerca de este perfume porque hay muchas personas que efectivamente le huelen una notita por ahí algo curiosa que es la marihuana una nota que le agrega un tono o un olor sumamente característico a este perfume y lo hace predominar o predomina un poquito mas ese aroma que las otras notas de fondo o las otras notas que contiene el perfume las primeras notas de salida aunque no se alcanza a percibir 100% el cannabis en las primeras notas que son manzana roja jengibre se siente bastante un poquito de bayas, de enebro y como negar esa nota característica también que es el tamarindo se siente un poquito mas mas este presente el tamarindo en las primeras notas o en los primeros minutitos de salida despues de que se va envolviendo la fragancia o que te envuelve la fragancia una o dos horas despues de las notas de corazon empieza a oler una nota mas característica que es la que le estaba mencionando que es el cannabis este cannabis viene acompañado con las notas de corazon que si mal no recuerdo son el cannabis obviamente y el geranio creo que se me olvida hay una nota que no creo que sea tan importante porque no se siente tan presente en las notas de corazon y para cerrar la fragancia muchachos las notas de fondo son el vetiver incienso cedro se puede apreciar también al miscle que en conjunto con el cannabis crea esa nota esa nota característica del perfume y tambien le podemos encontrar la nota de la batonca que tambien esta muy presente pero bueno muchachos de lo que venimos a hablar aqui es acerca de la reseña del perfume se nota mucho la cannabis dentro del perfume me atreveria a decir que si se nota pero no es una nota muy exagerada muy presente dentro del perfume si esta presente mas que algunas otras pero no hueles literalmente a cannabis esa nota del cannabis obviamente que la trae porque si la trae y si se siente presente pero en conjunto con las demas de la batonca con el conjunto del cedro se pierde un poquito aunque se queda olfativamente reconocida para los que ya hemos olido mas o menos el cannabis pues sabe que se queda un poquito escondidilla pero presente en este perfume lo que podemos apreciar tambien del perfume muchachos es que usa una botella sumamente bonita le hacen pues homenaje al cannabis o a todas las notas verdes que trae el perfume y le hacen la botella sumamente verde la cajita esta algo alucinogena es un tono tornasol que depende de donde lo veas pues da un color diferente ojale y se pueda apreciar lo bonito que es la caja vale la pena comprarlo y es un modelo relativamente nuevo en el aroma me atrevo a decir que si no es ningún aroma conocido a los 212 no es un aroma clásico del 212 es un giro a lo que usualmente pueden encontrar Carolina Herrera que son tonos mas fuertes este me atrevo a decir que es un tono un poquito mas juvenil mas refrescante mas relajado yo me atreveria a vestirlo simplemente con un outfit casual semiformal es algo es algo relajado el tono el que te da es un aroma sumamente juvenil y la duracion del perfume muchachos para las notas que trae la verdad que es muy buena me atreveria a decir que no es tan pesada pero tampoco es tan ligera es una es una combinacion de notas que da la perseverancia correcta para lo que marca el perfume osea que no te das a notar mucho con el perfume pero siempre va a estar presente al menos en ti unas 7 horas mas o menos 5 horas mas o menos potente que es lo que yo en mi siendo de un PH fuerte alcanzo a notar bastante bien vale la pena comprarlo muchachos yo me atreveria a decir que si vale la pena comprarlo es un perfume barato para nada es un perfume barato ronda entre 80 dolares 90 dolares americanos o 1600 pesos 1800 pesos original obviamente puedes encontrar precios mejores en presentaciones en tester que si no lo quieres para un regalo o para algo de un presente pues vale la pena comprarlo muchachos esta ha sido la reseña muchachos del 212 o del 212 Fever de Carolina Herrera espero les haya gustado y servido en algo si a ti te sirvió o si a ti te ayudó tu me ayudas mucho a mi regalándome un like en el video recuerden que de la vista nace el amor de los fatos de la pasión yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente día bye